Bien, seguimos en marco de referencia. Nos acompaña en la entrevista del día de hoy el doctor Octavio Ramírez, quien es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y además, Vicesecretario Jurídico de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? Bueno, muchas gracias, Ledesma, por esta gentil invitación. Permíteme, en nombre de las autoridades del partido, saludar a tu público y además, en nombre del presidente Fernando, el vicepresidente Rámez y el secretario general Antonio Florian Peñita, darte la inmensa gracia por permitir utilizar marco de referencia para orientar al pueblo dominicano de cara a las elecciones del 2024. Bueno, yo creo que como usted empezó hablando de temas electorales, es de rigor empezar por preguntarle lo que dijo la encuesta a Galo en el día de ayer, que en todos los escenarios, pues, el PRM tiene las de ganar a nivel presidencial, a nivel congresional y a nivel municipal. Mira, yo quiero decir de ayer en Santiago, a raíz de la juramentación de un grupo importante de dirigentes de Santiago, mi presidente y mi amigo el doctor Fernández, compañero, presidente, guía de la Fuerza del Pueblo, le dijo a los periodistas lo siguiente, ¿ustedes se han preguntado por qué esta firma ya no la dirige una empresa de tanto prestigio? ¿Por qué ya no sale en el periódico hoy una empresa que venía con esa credibilidad por tantos años y de un tiempo a esta parte, para no prestarse a ningún tipo de juego, no accedió a esas informaciones? Incluso ridiculizó la encuesta diciendo no debieron poner un 48, sino debieron ponerse un 84, porque evidentemente cuando tú ves la encuesta y el pueblo dominicano, la gente de a pie, los muchachos de los barrios, le preguntan cuál es tu mayor preocupación y evidentemente sale a relucir que el alto costo de la vida, ¿por qué? ¿Por qué el alto costo de la vida? Porque tú tienes que comprar un botellón de agua en los barrios entre 50, 70 pesos o en los ensanches de clase media a 90 pesos. ¿Por qué el alto costo de la vida? Porque tú tienes que comprar un huevo a 10 pesos o a 2 por 15. ¿Por qué el alto costo de la vida es la preocupación principal del pueblo dominicano? Porque compra una libre pollo entre 70 y 90 pesos. Entonces, le parece ridículo al pueblo dominicano cuando los curas del pueblo, los curas de los barrios, en las siete palabras, desnuda a este gobierno, a esta administración en todo. Entonces, evidentemente que frente a esa actitud de la iglesia en la catedral, frente a tres mujeres y a cuatro hombres que simbolizaron las siete palabras, desnudan toda la irregularidad de este gobierno, tenían que salir con una encuesta para poder encubrir todo eso que está pasando. De manera pues que nosotros entendemos que es una encuesta que no refleja la realidad, que nosotros, la encuesta de nosotros nos da un empate técnico, 38.2 Abinader, 38.1 Leónel Fernández, y a veces nosotros subimos a 38.8 Abinader baja un 38.2 y nunca llegas al 40. Y frente a ese susto, evidentemente que la administración de Abinader está, ha entrado en pánico y quiere colocar al presidente Fernández en una posición que el pueblo dominicano no la ve así y que ve la esperanza en Leónel Fernández y la fuerza del pueblo como la solución a todos estos males. Entonces, usted me quiere decir que en la encuesta le quitaron unos 5 o 6 puntos a Leónel Fernández y se los subieron a Abinader. Bueno, yo lo que quiero decir es que en base a la realidad que la misma encuesta dice que otra de las preocupaciones del pueblo dominicano es la inseguridad ciudadana, los robos, los asesinatos como tema de gran preocupación y que frente a eso un pueblo no puede ser torpe de decir, no, yo voy a votar por una persona que me está torturando con los precios, que me tiene una inflación, que no me dan para comprar la canasta básica donde tiene un salario mínimo de 10.900 pesos para que yo compre una canasta mínima de 25.000 pesos o una administración que les prometió en campaña llevar a nuestros policías, a nuestros policías humildes a ganar 500 pesos y lo que ganan son 14.000 pesos. Es de eso que estamos hablando y frente a esa realidad no creo que esos sean los números y que ahí tiene que haber no un error técnico, no un error de ficha técnica, sino real efectivamente, errores garrafales y errores profundos que nos reflejan la realidad. O sea, esos fueron números puestos ahí, como un satre. Bueno, yo no puedo decir si fueron puestos como un satre. Lo que yo quiero decirte es que, por ejemplo, la misma encuesta dice que otra de las grandes preocupaciones del pueblo es el desempleo y los coloca como una de sus grandes prioridades. Y tiene que ser así porque tú sabes lo que tiene este pueblo. 530.000 jóvenes llamados ninis que ni estudian ni trabajan que están al borde de la desesperación, al borde de la desesperación que incluso empeñan o venden lo que sea para coger la ruta de Guatemala y allí cruzar a los Estados Unidos en donde ven la esperanza y no la ven en esta administración. Y frente a esa realidad, yo pienso que ciertamente no se corresponde con la realidad y por eso que el pueblo dice que Leónel es la esperanza y que Leónel es el que va a ganar en el 2024. Mire, sin embargo, la encuesta coloca ya a la fuerza del pueblo como un partido por encima del PLD. Algo que se había estado manejando de manera reiterada que el PLD era la segunda fuerza como un partido, aunque no tenía un candidato tan sólido como Leónel Fernández. Ciertamente, hasta los muchos Dios los ve. Y no podían ocultar esa verdad. Ciertamente nosotros hemos obtenido que el presidente Fernández desde una posición del número 18 hace tres años cruzó al número 3 en apenas seis meses. Y ya en el año 2021 llevó a la Junta Central Electoral un millón de afiliados. Luego, ahora recientemente llevó un millón 500 mil y tenemos la meta de llevar dos millones. ¿Qué significa eso? Que ciertamente somos la segunda fuerza. ¿Qué significa eso? Que si nosotros logramos, y ese ha sido el colchón del compañero Leónel Fernández en ganar las elecciones, si nosotros logramos colocarnos en dos millones de votos y las elecciones votan ocho millones, pero por lo general la extensión es de un 30, en la pasada fue un 45, votarán cinco millones 500 mil. Se ganará con dos millones 800 mil, lo que significa que de nosotros llegar ahora agosto, septiembre, a dos millones, nos van a faltar alrededor de 800 mil votos. Y eso significa que con la gran alianza que vamos a hacer, nos vamos en la primera vuelta. Mire, pasando un poco ya al tema jurídico, yo le pregunto a usted como vicesecretario del tema jurídico de la Fuerza del Pueblo, ¿Hay una judicialización de la política? Este caso Calamar que salió ahora en la semana pasada, ha creado tanto, digamos, desenfreno en el ámbito político jurídico. ¿Cómo usted lo valora? ¿Es algo jurídico realmente? ¿O hay alguna intención política detrás de ese último expediente? A raíz de esos acontecimientos, el doctor Ramé Jiménez, por disposición de la dirección política, en una asamblea que se celebró, fijamos posición. Y la posición que fijamos a través del compañero Ramé Jiménez fue, número uno, que en un proceso de la justicia, la fuerza del pueblo aspira que se respete el debido proceso de ley que está consagrado en la constitución creada por López Fernández en el 2010. Segundo, que se respete el principio universal de que todas las personas se presume inocentes hasta que no se les pruebe lo contrario. Y a esos dos principios yo me apego y a esos dos principios abogamos porque tantos jueces como fiscales puedan respetar esos dos principios. Incluso, yo he dado el ejemplo de que en los juicios de Nuremberg, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, a esos grandes criminales de guerra, ¿usted sabe lo que aspiraron las cuatro potencias, sobre todo el fiscal que se nombró? A que se les respetara el debido proceso a esos encartados. Y por esa razón, yo abogo porque los fiscales, los jueces y todo el que esté involucrado en este proceso respete el debido proceso de ley y respete el principio universal de que toda persona se presume inocente hasta que no se les pruebe lo contrario. Yo quiero tratarlo, esta parte, el mismo tema, pero verlo desde un ámbito jurídico para no dañarlo con la parte política, aunque voy a valerme de una declaración política. El PLD ha dicho que no está en contra de que sean investigados, pero que hay que respetar ese proceso, ese proceso. ¿Qué pasa? Que el Ministerio Público ha estado pidiendo en cada uno de los casos 18 meses de prisión preventiva y prácticamente la justicia los ha complacido. Cuando se ha supuestamente demostrado que hay arraigo suficiente como para no pensar que esas personas se pretenden escapar y tampoco tienen las condiciones para, por el hecho de estar fuera de la cárcel, van a dañar el proceso de investigación. Yo le pregunto, ¿entiende usted que hay algún nivel de exceso de parte de la justicia, de parte del Ministerio Público con el tema de los 18 meses de prisión? Mira qué es lo que pasa técnicamente hablando. En este sistema de una justicia en donde los jueces se cuidan de la imagen y la presión de los medios de comunicación, la presión del pueblo, se cuidan de que no haya un cuestionamiento frente al petitorio que hace un Ministerio Público que frente a esos grandes intereses que están en juego en ese caso, pide ese plazo que a veces le parece al pueblo dominicano un poco excesivo. Pero recuérdate que el plazo que se pide para la recolección y completar las pruebas a los fines de poder presentar la discusión en la preliminar que permita que el juez que lo va a conocer la credibilidad en ese proceso. Y por esa razón yo pienso que como es cosa juzgada y ya la juez acogió en distintas formas el petitorio del Ministerio Público, yo pienso que hasta ahora, hasta ahora, ella va cumpliendo con la norma. Es la norma que establece en el 226 del Código Procesal Penal ese tipo de petición, incluso todo lo que se ha hecho como los acuerdos, el penal abreviado, la declaratoria de admisibilidad, de culpabilidad para que te bajen la pena, todo eso está en el Código Procesal Penal. Es decir, que hasta este momento todo lo que se ha producido en ese escenario está dentro del marco de lo permitido por la Constitución y por el Código Procesal Penal. Y a eso yo me adhiero. Doctor, lo que pasa es que no soy jurista, yo solamente le pregunto sobre las cosas que escucho y que me parecen como lógica dentro de mi incapacidad, mi falta de conocimiento jurídico. Pero lo que dicen es que hay seis opciones más, que el tema de prisión preventiva es la última opción, que esa debería de ser la última opción del juez, no venir con la más drástica porque de alguna manera a una persona lo acusan de algo, le meten 18 meses, un año y medio y después se descubre, se determina que es inocente de todos esos cargos. ¿Cómo me dio? Yo no sé mucho de derechos, pero yo me lo encuentro un tanto exagerado, abusivo. Pero mira, de los 26 o 27 mil presos preventivos que corresponden a los barrios de la capital y los barrios de Santiago, los barrios de San Cristóbal, hay cientos de jóvenes cuya medida ha sido de 18 meses. Usted va a las cárceles dominicanas y esos infelices que han cometido todo tipo de delitos se le ha solicitado esos 18 meses y usted va a las cárceles, reitero, y va a encontrar ese tipo de medida que se le ha hecho. Evidentemente que frente a este caso donde ha involucrado personas de alto nivel económico y social, es evidente que se haga ese tipo de cuestionamiento porque se ha hecho un ejercicio de publicidad a los fines de poder colocar ese tipo de pensamiento en la conciencia del pueblo. Pero mire, los infelices se le aplican 18 meses y todos nosotros no nos alteramos. Yo soy incluso de los que he sufrido ese en el ejercicio con mis clientes que se le han colocado 18 meses, no 18, no, hasta más, hasta más. Bueno, doctor, pero hay un tema y es el siguiente. el hecho de que se esté haciendo mal con los pobres y que ahora se, no quiere decir que esté bien que ahora se haga eso. Lo que hay que abogar entiendo yo y ya eso es una discusión de reitero del cual soy un indomito. Bueno, yo entiendo que el hecho de que algo esté bien, mal, no se justifica para que se siga haciendo mal. No, pero lo que quiero decirte es que hay que buscar el equilibrio para que no sea ni en este caso ni en el caso de los pobres. Porque, sí, yo estoy de acuerdo con usted. Porque, doctor, oiga lo siguiente. precisamente esa es la excusa que ha venido dando el PRM para justificar la supuesta conquista de alcaldes, regidores y funcionarios y de pasado gobierno que los ha conquistado para que pasen al PRM. entonces, la idea no es que se justifique los malhechos porque supuestamente el otro lo hizo. ¿Qué piensa usted? Vuelvo y reitero, toda norma que no sea aplicada correctamente, no importa el sector de clase que tú pertenezcas, es incorrecto y nosotros tenemos que abogar como sociedad que podamos avanzar en ese sentido y que no se cometan esos tipos de errores. A propósito, ¿qué piensa usted de esa práctica del PRM de estar comprando o conquistando los alcaldes del PLD? Bueno, es que al no darle los números y ser Leónel Fernández un coloso, un coloso que en apenas tres años está colocado ya y ellos lo están reconociendo como la segunda fuerza como el partido a vencer al extremo que recuérdate en la Asamblea Nacional él colocó a Leónel Fernández como su contrincante al mencionar el 2011 y frente al empuje y el avance indetenible hacia el Palacio Nacional del doctor Leónel Fernández ellos han entendido que la única manera de poder vencer a Leónel Fernández es conquistar alcalde y dirigente político de los distintos pueblos y utilizar también encuestas infladas a los fines de llevar una percepción equivocada al pueblo dominicano que ya se le ha hecho muy tarde porque ya el pueblo dominicano ha tomado su decisión y es de colocar en el Palacio Nacional al presidente Fernández en el 2004 no tiene usted temor de que en lo que queda de este año que ya estamos en un proceso electoral se utilice en los fondos del Estado porque lo que tenemos entendido es que bueno no lo que tenemos entendido ahí están los informes del presupuesto que se ha incrementado la nómina en más de 50.000 empleos y también han dado una cantidad impresionante de pensiones supuestamente a gente que no se lo merece mira yo lo que entiendo es que la Junta Central Electoral que está integrada por gente muy seria muy honorable lo que debe monitorear en este año y en el año que viene todos los movimientos financieros de los partidos políticos a los fines de evitar recursos irregulares que puedan entrar a la finanza de esos partidos para vencer al contrincante redoblando los esfuerzos porque recuérdate que una de las fallas que yo personalmente encuentro en la ley de partidos políticos es que los recursos que tú recibes de manera irregular una vez detectado la única sanción es el doble no hay otro tipo de penalidades y yo pienso que para evitar ese tipo de acción por parte de algunos partidos la Junta Central Electoral debe doblar los esfuerzos y ponerse vigilante para impedir que eso suceda mire doctor ayer una actividad importante en el en Santiago de la fuerza del pueblo hablamos un poco de eso bueno ayer el presidente Fernández en una actividad extraordinaria en Santiago juramentó a un ex presidente del CODIA un ex dirigente de que con todo equipo se juramentaron en la fuerza del pueblo y pasaron al ejército de Leonel Fernández al ejército de la fuerza del pueblo para ayudar precisamente en esta etapa a conformar los dos millones de votos los dos millones de afiliados que nos proponemos llevar a la Junta Central Electoral ahora en septiembre agosto de manera pues que día por día la fuerza del pueblo es el único partido que va en crecimiento usted recordará que la semana previa a la semana santa recibimos una figura militar de primera fila histórica literaria general Soto Jiménez y también recibimos a Gremy Méndez un periodista también de alta gama como yo le digo ex dirigente del PLD ex apilante a diputado por la circuncrición uno y usted ve día por día al doctor Leonel Fernández a Rahmé Jiménez Antonio Florian Peñita juramentando personas de todos los partidos políticos en señal de que estamos avanzando y en señal de que vamos a ganar las elecciones ahora en el 2024 doctor ayer en la actividad el presidente Fernández habló de que se está ya definitivamente conformando una gran alianza opositora hábleme de eso mira ciertamente eh la dirección política y la dirección central ha entendido que debemos ir preparando el camino para conformar un gran frente opositor incluso mi amigo el compañero Peña Guava José Francisco Peña Guava ha encabezado desde hace meses todo un movimiento tendente a crear un frente opositor incluso hace dos o tres semanas aperturó las oficinas ahí en Gascue de este frente opositor donde participaron el PLD la fuerza del pueblo el PRD y otros partidos más porque yo soy lo que sostengo que con los dos millones de afiliados los dos millones de compañeros en un padrón de la fuerza del pueblo más este frente opositor de amplia base ganaremos en las primeras vueltas y en el primer boletín doctor ese acuerdo esa alianza contempla al PLD también si evidentemente no estamos abiertos a todos los partidos pero ya se está negociando con el PLD bueno pudiéramos estar hasta que las autoridades presidente vicepresidente y el secretario general y la dirección política no lo anuncien evidentemente que no te puedo establecer de manera oficial que estamos hablando sin embargo yo soy de manera personal que debemos ir creando la base para crear un gran frente con el PLD y con todos los partidos porque tenemos necesidad de volver al pueblo dominicano la esperanza de salir de este grado de inflación que tiene al pueblo dominicano sobre todo a los jóvenes cogiendo aviones hacia los Estados Unidos porque no ven esperanza en esta administración mire doctor pero no se hará un poquito difícil conseguir lograr una alianza con el PLD por los enfrentamientos que hubo que todavía de alguna manera se cierren en el ambiente pero además porque bueno ayer el PLD es lo mejor dicho la fuerza del pueblo le ha estado socavando la base al PLD porque como usted dijo la semana pasada Greimer Mente pasó para la fuerza del pueblo y ayer el presidente del PLD pasó a la fuerza del pueblo y eso no va a crear algún tipo de fricción entre ambos sectores mira es que la política es asunto de coyuntura y además yo sé lo que creo ya pasando esta semana santa que tal como hizo el líder más grande que ha dado la humanidad como dice el doctor Lionel Fernández porque a pesar de haber pasado dos mil o tres mil años todavía los seguidores de Jesús que se clavó en la cruz siguen entendiendo su filosofía y él perdonó incluso a los que lo estaban torturando le dijo perdona a los que no saben lo que hacen de manera pues que en esta etapa en que la coyuntura política y la circunstancia política porque en política se hace lo que conviene y lo que conviene en esta coyuntura para todos los partidos políticos es formar ese gran frente amplio y vencer en la primera vuelta a la administración de Abinader doctor muchas gracias usted es un orador tremendo gracias a usted Ledesma le he seguido su carrera desde que usted hacía las entrevistas en las calles con una cámara entrevistando al pueblo dominicano sobre los diversos temas gracias y he visto su crecimiento y me siento orgulloso de esta entrevista y de ser parte de este staff y de admirarlo siempre muchas gracias Octavio Ramírez miembro de la dirección central del PLD y también vicesecretario de asuntos jurídicos de la fuerza del pueblo nos vemos en una próxima entrega de Marco de Referencia y de la fuerza del pueblo